Y China y Estados Unidos celebraron este miércoles el tercer diálogo ministerial sobre ciberseguridad en Washington al que asistieron representantes de ambos países. El encuentro sobre ciberseguridad China-Estados Unidos celebrado este miércoles en Washington fue copresidido por el consejero de Estado y ministro de Seguridad Pública de China, Guo Shen-kun, la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, y el secretario de Seguridad Nacional del país, Jeh Johnson. Guo Shen-kun subrayó que la cooperación entre ambos países en ciberseguridad está progresando y ha cosechado resultados positivos a la hora de desbaratar crímenes cibernéticos. El ministro chino propuso que ambos países perseveren en usar el mecanismo de diálogo como canal principal de comunicación en ciberseguridad para gestionar las diferencias de forma rápida y constructiva. Por su parte, los representantes estadounidenses aseguraron que los dos países comparten intereses en la lucha contra los ciberdelitos y destacaron que el mecanismo de diálogo es una plataforma crucial para la comprensión entre los agentes de ambas naciones. Ambas partes instaron también a proseguir con el mecanismo actual y acordaron convocar el diálogo ministerial sobre ciberseguridad el próximo año en China. CCTB, en español.